Bienvenidos al mundo de los Federicos. Bueno, seguramente ya sabes cuál es esa canción, ¿verdad? Si no, no has tenido infancia. A un señor que se llama Juanmi del gremio Summoner 000. Así que señor Juanmi ya está saludado. Bueno, pues ahora sí, vayamos a lo que nos compete. Así es, las cochinas piedras Transmog. Es mucho escándalo que comience la intro. Por ahí a veces me preguntan, Federico, ¿Dónde se consiguen esas piedras más fácilmente? Mira, la respuesta más común que vas a obtener tú es que hagas RTA. Y es cierto, puesto que haciendo lo que es RTA, si te vas a la tienda, vas a revisar que aquí venden esas tan cochinas piedras que se llaman Transmog. Así es, como te das cuenta, aquí están. Y como lo estás apreciando, esto solamente se puede comprar una sola vez por semana y son 5 piedras. Entonces, si hablamos matemáticamente, hijo, en 20 semanas o lo que es lo mismo, en 4 meses tendrías recién 100 piedras para un skin. Pero como obviamente pues uno no va a hacer solamente esa cosa, puesto que es bastante demorado. La otra opción es bastante sencilla, pero a la vez es solo paciencia nada más. Así es, es solamente farmear. Ahora me vas a preguntar, ¿Dónde vas a farmear exactamente? Bueno, eso ya es totalmente aleatorio, puesto que sí. Al menos en mi experiencia he visto que puedes salir en cualquier parte de estos jefes. Y si es que no estoy mal, las piedras pueden caer de 2 a 3 cada vez. Y yo creo que también gracias a mi experiencia he visto, no es así siempre por supuesto, haciendo lo que es el asalto de la grieta, me refiero a este mapa de acá. Por lo general, también suelen dropear frecuentemente esas piedras. Por ejemplo, en mi caso, si vamos a revisar lo que es el edificio de transformar, revisamos que tengo poco más de 200 de estas piedras. Entonces, como te he dicho hace rato, estas piedras, más o menos, pues no sé, un 90% de esta cantidad, las saqué solamente farmeando. Y el otro 10%, a veces, por supuesto, cuando me acordaba, las compraba de la tienda de RTA. Porque sí, ya sabes, yo no suelo hacer RTA. Entonces, pues, como te fijas, mi mayor ingreso es únicamente farmeando como loquito. Ya que el juego no te da casi nunca runas, bueno, pues en este caso a veces te sueltan estas piedras. Entonces, de forma global, es solamente cosa que farmees, puesto que estos tres jefes acá, acá también, si no me equivoco, también te pueden dropear, pero pues no farmeo mucho por ahí. Como te dije hace rato, el mayor lugar donde tú consigues esas piedras es por acá. Y también, si es que no estoy mal, también te pueden caer en estas cinco bestias elementales. Ahora ya, casi para cerrar este video, puesto que seguramente va a ser un poco corto, voy a anexar la siguiente pregunta que también me hacen frecuentemente. Federico, ya tengo las cien piedras, ¿a quién debo darle skin? Bueno, pues en este caso podrías darle, ¿por qué no? Skin a la rep... Yo creo que vas a darle skin al monstruo que tú frecuentemente vas a usar a partir de ese momento. Porque obviamente no tiene sentido que le des un skin a un monstruo que vas a tenerlo en el baúl y nunca la vas a usar. Si revisamos un poco mi baúl, bueno, pues en este caso son skins que alguna vez yo compré, puesto que en ese momento yo los usaba. Al mono de fuego yo los sigo usando todavía. A Zairos le compré, pero pues hace años que no uso Zairos. A los dos Belygirs los uso bastante en lo que es ataques de Gilwars y Siege, entonces por eso los estoy usando. Recuerda que estas skins son gratis, puesto que como lo ves acá, es una creación de una persona. Verde Hyde sí le compré, por supuesto, para aminorar el tiempo en lo que es Tricaru Dragones. Y por supuesto, a Rika también le compré. En los de agua tengo a este maripuzón de acá, tengo al mono de acá, tengo a las dos Bastets, solo que en este caso, si no me equivoco, tengo una de forma diferente o estoy mal. A ver, o estoy equivocado. Ah no, tengo ambas por igual. Y por supuesto, como te dije hace rato, también tengo el skin en los perritos que sí, le baja un poquito el tiempo. En los de viento yo a este tipo lo usaba bastante hace mucho tiempo, por eso que está con skin. Lo mismo pasa con las Katarinas. Como te dije hace rato, pues siempre los uso con los Belygir. Lamentablemente yo no suelo darles skin a los monstruos que son de tipo 4 estrellas. No es que no valga la pena, simplemente es que yo doy prioridad a los que son de tipo 5 estrellas. Obviamente pues tengo a las Tianas, al panda de viento. A este tipo lo usaba bastante hace mucho tiempo, por eso es que está con skin. Y lo mismo con Seara. Y acá en lo que es luz, tengo pues solamente al mono de luz, es por eso que le metí skin, a pesar de que no lo uso casi nunca. La de Fran es gratis, las gemelas ya sabes que son gratis. Y bueno, pues en este caso como tengo 3 Halfas, le metí la skin. Y finalmente, en lo que es oscuridad, tengo 2 monstruos, en este caso pues es el Onimusha de oscuridad y por supuesto mi Katy Perry. Aunque bueno, en este caso esta skin es la que se asemeja más a Katy Perry. O bueno, la original también. Y es así como el Federico te enseña. Y ahora que tengo 200 de esas piedras, me he estado rompiendo la cabeza preguntándome a quién diablo se la meto. No lo sé, tú dime. No, lamentablemente a tu vecina no, me estoy refiriendo por supuesto a mis monstruos. Estaba pensando darle skin a este tipo de acá, pero cuando vi su animación pues dije, eh, para qué, se ve bastante feíto. Estaba pensando también en Laika, puesto que sí los uso bastante. El problema es que yo suelo darle skin a monstruos que tengan 3 skills, puesto que un monstruo compasivo pues es como que pierdes en cierta forma. Y una vez más, tengo que darle la skin a monstruos que suelo usar frecuentemente. Entonces me estoy tentando por este Laika de acá, a ver en los monstruos de agua que me faltan, a ver déjame revisar. Pues no, estaba pensando en el abuelo, pero la verdad, eh, podría ser la de acá, la de Leo. A Ganímede está buena la skin, el problema es que casi nunca uso a Ganímede. O de hecho, ahora que lo pienso, a este tipo pues lo suelo usar bastante en lo que es la Toa Hell, en la Toa Hard, por qué no. Y por supuesto, en lo que es ataques de Gilwars y Siege. Entonces podría ser este tipo de acá, que pues ahora que lo veo así de más cerquita, parece pues un caballero de oro, ¿no? Parece a Afrodita de Pisces. Leo también, pero como te dije pues tiene una pasiva. Entonces me parece que sí, vamos a darle la skin a mis dos Laikas y en todo caso a Ganímede. Y ya, ahora sí, para irme a hacerme el Vladimir, ten en cuenta que la skin se aplica a todos los monstruos que tengas, en este caso que sean duplicados. Por ejemplo, si tienes cinco Laikas, solamente gastaría 100 piedras para los cinco Laikas, no 500 piedras. Pero si tienes, por ejemplo, como yo, dos Laikas y un Leo, tendrías que gastar 200 piedras. Bueno, pues vamos a gastar estas 100 piedras acá. Ok, ya está. Y una vez más, esto se aplica para ambos Laikas. Apliquemos la Metamorphosis, Laikamon, Digiballs a Super Laikamon. Listo, pues. Acá tenemos al tipo que no sé cómo diablos, esta cosa de acá se mantiene flotando, pues, ¿no? Lo mismo con este tipo. Digimon, Laika, evoluciona a Metal Laikamon. Bueno, pues ahora vamos a darle skin a este tipo de Ganímedes. A ver, señor Afrodita de Pisces, haz tu Digi Evolución. Listo, ya está. Rip por mis piedras. Y, pues, acá tenemos la Digi Evolución de este caballero dorado. Bueno, yo me voy, pero, por supuesto, salúdame a Albafica, que no es tan gay como Afrodita. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.